Conozco a un chico, un chico de mamá Que se sorprende porque la vida va como le va Es un bonito, romántico, sambroso, encantador Y retrasado mental, es lo que diría yo Es un player de mujeres y abusivo mental Pero cuidado si reaccionas, él se va a quejar Me gusta cuando vas de rubia con un buen tubao ¿Qué tú crees que me veo así por tícula y cagao? Eso es lo que quieres Así es como me quieres Dime lo que quieres A quien le importa lo que quieres A quien le importa lo que eres Ay mi Andresito la cagaste conmigo El amor mío ya se convirtió en mi enemigo Mimabas corazón y me besabas en la luna La mañana siguiente tus amigos te preguntan Oye canal, ¿qué tal con corazón? Tú respondes, ella no es ni será mi corazón ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres? Eso es lo que quieres Así es como me quieres Dime lo que quieres A quien le importa lo que quieres A quien le importa lo que eres Así quieren sus chicas bonitas y latinas Pero se olvidó que soy afro hispana de Guinea Pues cuál es el problema, pagarte no te cuesta ¿Para qué voy a cambiarme para hacer lo que te gusta? Yo no soy la bombondita que querías tener Bueno, enlárgate, ¿tú piensas que voy a hacer el qué? Eres abusivo, engreído, muy creído Psicótico, patético, ingenuo, manipulador Más un tontito, alcohólico, un babosito, cabroncito, huevoncito, pendijito, idiota, mi amor Entonces ojalá aprendiste un poco de mí Pa' la próxima que tú vas a querer hacer sufrir Ya estaré por ti, que no vuelvas a ser una guineana Porque ahí sí, mi amor, él te va a dejar con nada Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Así es como me quieres Así es como me quieres Así es como me quieres Dime lo que quieres Dime lo que quieres A quien le importa lo que quieres A quien le importa lo que eres Esto es lo que quieres Así es como me quieres Dime lo que quieres A quien le importa lo que quieres Dime lo que quieres